Las brigadas de monitoreo biológico participativo en el área de conservación La Amistad Pacífico siguen creciendo y fortaleciéndose con el intercambio de experiencias. Según informaron por medio de la página en Facebook de proyectos de paisajes productivos, días atrás los brigadistas de Altamira de Bioley compartieron con las de San Jerónimo de San Pedro de Pérez Celedón. Registraron lo captado por las cámaras trampa, aprendieron sobre cantos y reconocimiento de aves, se organizaron mejor y cada brigada explicó su proceso mostrando fotografías de la vida silvestre. Además, agradecieron el apoyo y el compromiso de las asociaciones de productores de La Amistad, Azoprola y de Turismo Cerroena a Turena. Precisan que las comunidades se suman a la ciencia ciudadana y estos datos les sirven para aumentar el turismo rural comunitario.